Torrijos pone toda la carne en el asador. Este año la novedad en el programa de fiestas es... El espectáculo de luz y sonido Lux sementera que con tres pases darán el pistoletazo de salida a la edición de este año. Será el miércoles 24 de septiembre en la plaza del ayuntamiento el primer día de fiestas a las 11, 11 y media y 12 de la noche. La duración del espectáculo será de 15 minutos. Desde el ayuntamiento aseguran que traer esta novedad no ha supuesto grandes costes adicionales y no se ha rebasado el presupuesto original de 80.000 euros, algo que contrasta con los 300.000 que gastó el consistorio en el año 2006. Pero además y como ya es tradición habrá conciertos, teatro, vaquillas y actos centrales como la coronación de reina y damas y el pregón que va a dar a Antonio Pau, jurista y vecino de la localidad, el día 24 de septiembre. Además el desfile de carrozas y comparsas el domingo 28 de septiembre. Que reúne una gran variedad y es lo que caracteriza siempre al programa de fiestas de Torrijos. Ser uno de los programas de fiestas más variados y completos de la provincia. Desde este mismo viernes comienzan actividades previas como el Festival de Danza Gema Sánchez, el Maratón Ciclo Indoor el sábado o la Carrera Popular Villa de Torrijos del domingo. Otro acto central va a ser el Festival Taurino a beneficio de Cáritas Parroquial, protagonizado por Víctor Janeiro y Canales Rivera el domingo 28 de septiembre y que va a cerrar la última tarde de feria de las fiestas de la sementera.